Música Bien, seguimos transmitiendo desde este Motivar Radio que se emite en Hablando de lo Nuestro.com.ar desde el segundo Congreso Latinoamericano Veterinario del Interior del País que organiza DROVET, ya empezando a culminar esta transmisión en vivo que empezó ayer viernes, termina hoy sábado con un montón, con varias charlas, con varias presencias de disertantes, con participación también de los sponsors en este Congreso que organiza DROVET y en este caso estamos con el nuevo gerente de marketing de DROVET, Álvaro Maríes Currena, quien se acerca a nuestro stand. Álvaro, bienvenido, gracias por ser gerente de stand. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Y contanos un poco cómo viviste, qué conclusiones sacás de este segundo Congreso que lleva adelante DROVET. Bueno, en principio es un momento de crecimiento, de gran impacto para DROVET y entiendo para la industria. El Congreso, en cuanto a calidad académica, contó con disertantes de altísima calidad de Argentina, pero también de España, de Chile y de Uruguay. Lo mismo pasó con los asistentes, que llegaron más de mil personas, entre las cuales contamos gente de países como Paraguay, Uruguay y de toda Argentina. Un hito importante para el Congreso en este año fue el hermanamiento con el Congreso de León, el Congreso Veterinario de León, que es uno de los más, o el más importante de habla hispana en cuanto a veterinaria. Así que, bueno, estamos muy contentos, muy conformes. Tenemos todavía mucho trabajo para hacer de lo que fue generando este Congreso durante el año, para nosotros es, esto es una usina de cosas para después ir desarrollando durante el año con los laboratorios, con los disertantes y para nosotros mismos también. Así que, bueno, estamos muy conformes y vamos a ver cómo lo desarrollamos durante el año. Tal cual, y Álvaro, temas que son de pequeños animales, de grandes animales, de cerdos y también una muestra comercial con muy buena presencia de laboratorios, marca de alimento balanceado, accesorios, digamos, ¿qué evaluación haces también de este tema en particular? Bueno, este tema también para nosotros es una pata muy importante. Han participado 50 stands en los laboratorios y participantes de la industria veterinaria más importantes del país. Todos aportan su presencia de gran valor y gran calidad. Son, digamos, en un punto asociado a nuestro negocio. Todos dicen presente y eso es un valor que a nosotros nos interesa y nos hace cada vez más fuertes. Y Álvaro, ¿cómo ves esto de que Drovet, que orientado a la comercialización, a la distribución de productos, pero se enfoca también en la capacitación de sus clientes finales? ¿Qué evaluación haces también de esa apuesta? Porque no es común que los distribuidores se vuelquen a este tipo de acciones. Bueno, yo hoy hablaba justamente de ese tema con la gente que dirige la empresa. Ellos tienen una visión muy clara porque saben que los productos, más allá de que somos una distribuidora, los productos que distribuimos van asociados a un valor muy grande que es el conocimiento. Entonces, junto con los productos que distribuyen, ellos decidieron distribuir y transferir conocimiento. Y a ese conocimiento que decidieron transferir le dan la mayor calidad posible que podemos tener hoy. Así que, digamos, eso nos da visión a largo plazo de que esto no se acaba en una sola distribución de productos, sino que transfiriendo conocimiento generamos futuro también. Tal cual, tal cual, clarísimo. Y Álvaro, ¿cuáles son tus expectativas de acá en adelante? Este congreso plantea, digamos, sí, se van a tener que juntar, discutir qué salió bien, qué salió mal, qué hacemos para el año que viene. Pero, ¿cuáles son tus expectativas? Porque tenés muchas empresas, muchos veterinarios, mucho material, digamos, para hacer cosas desde el área de marketing. Sí, desde ya. En principio es eso, juntarse a hacer una buena conclusión, un buen cierre, que por lo que veo acá es muy positivo. Y después, para el año que viene, vamos a apostar siempre al crecimiento, a atraer más gente, a apostar también a la calidad de los disertantes y a ver que seguramente los laboratorios y otras partes de la industria nos van a acompañar a mejorar esa parte también. Pero, bueno, lo más importante es mantener, o si es posible, superar la calidad de los disertantes, que es lo que nos va a dar futuro, como te dije recién. Clarísimo. Tiene que ver con eso. Clarísimo. Bueno, y en cuanto al mercado en general y demás, ¿cómo viste las empresas? ¿Cómo viste a los representantes de las empresas? En muchos casos vinieron gerentes de marketing, gerentes de ventas. ¿Cómo los viste? Mirá, en principio los vi muy bien, digamos. Yo parto de la base de que si vienen, les sirve, por un lado o por otro. Se han concretado buenas operaciones acá, eso me han comentado en el día de ayer y durante la mañana de hoy. Y se han hecho buenos contactos para concretar operaciones futuras. Así que, para nosotros y para ellos, yo sé que es un buen momento, es un nodo importante como para generar negocios. Así que, muy conforme. Muchos, como ven ustedes en los stands o han visto, han invertido en el diseño de sus stands. Igual eso nunca es poco en una feria o en un evento. Así que eso da la pauta de que les sirve a todos, digamos. Es un buen punto de encuentro en ese sentido. Tal cual. Bueno, y nosotros empezamos a terminar esta transmisión en vivo que tuvo lugar viernes y sábado desde el Salón Metropolitano en Rosario, Santa Fe. En esto que fue, o que sigue siendo hasta hoy a las 7 y media de la tarde, el segundo congreso veterinario latinoamericano del interior del país que organiza Drovet. Estuvimos, en este caso, dialogando con el nuevo gerente de marketing de la distribuidora Rosarina, Álvaro Maríes Currena. Y bueno, Álvaro, gracias. Y seguiremos... Gracias a ustedes. Por venir, por estar siempre. Seguiremos charlando. Así que nosotros vamos a seguir transmitiendo, Nicolás. Empezamos a cerrar esta transmisión que empezó con Facundo Sonati, Margarita Briseño, Nicolás de la Fuente y quien les habla, Luciano Abba, y que empieza a terminar para volver a encontrarnos el lunes con nuestra programación habitual. Gracias.